¡Hola, amigo! En el vídeo de hoy te voy a mostrar las guías de tres ruedas más baratas del mundo. No las he abierto hasta ahora, así que no tengo ni idea de cómo son. Normalmente las guías más buenas suelen venir en caja. Las elegí doradas porque las veía las más horteras de todas. ¡Yeah! Aquí están. Sí, en efecto, son las famosas Batman frames. Gracias a Nacho y Celia que contribuyeron con el canal, he podido comprar estas guías 3x110, 4x80 milímetros. Están curradas. La verdad que todas estas cosas tienen su trabajo. Solo veo un refuerzo en el talón. Como pre-test visual las veo un poco flojitas. Voy a montarlas. ¡Qué mal van estos tornillos de... de Decathlon! Bueno, chicos, igual tengo que reventar el tornillo para quitarlo después. ¡Y las vamos a probar! ¡Oh, ch cosa ha brokers! ¡Dré guía, suppaste falan! ¡Vámonos míos! ¡Vámonos míos! Claro. ut No, 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 no. No, no, no. Y se los dejé probar a mi amigo Cristian. Ahora tocaba cambiar la rueda y poner 110 milímetros. Pero ojo, nos sucedió una cosa y es que la guía atrapaba la rueda. Como veis, no guiaba la rueda del medio. Pero a nosotros se nos ocurrió aflojarla e intercambiarla por otra rueda y comprobar así que ya funcionaba. En la descripción os dejaré las redes sociales de Cristian. A continuación fijaros en la forma de esta guía. Es simétrica. No asimétrica como la foto que os pongo aquí en la izquierda. Muy importante a la hora de comprar estas guías en Aliexpress. Vigilarlo. Tengo un vídeo súper chulo e interesante acerca de la diferencia entre las guías de tres ruedas simétricas versus asimétricas. Te lo dejaré por aquí arriba. Te aconsejo que cliques y veas el vídeo porque es súper interesante y te ayudará a escoger la guía apropiada para tu tipo de patinaje. Siempre es bueno tener otro punto de vista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya las he probado y estoy muy contento porque me han gustado mucho. Estas guías son muy, muy divertidas. Son muy ligeras con lo cual las hacen muy rápidas. Además, cosas buenas. Son muy baratas. 25 euros envío incluido a mi país. Me han tardado en venir unos dos semanas o algo así. O sea, francamente, por lo que te cuestan unos rodamientos en España tienes unas guías de 110. Está muy bien. Cosas menos buenas. Pues que son muy endebles. Solo están reforzadas aquí en el talón. Con lo cual, a la hora de patinar, pues esto flexa hacia adentro y atrapa las ruedas. ¿Para qué sí las recomiendo? Recomiendo estas guías para un patinaje tipo fitness de tres ruedas. ¿Por qué? Porque al estar tan poco reforzadas y ser tan ligeras, tan solo pesar 168 gramos, las hace unas guías apropiadas para fitness, pero no apropiadas para freeskate. Porque en freeskate necesitamos algo más robusto, que aguante tu peso, que aguante los saltos, que aguante los derrapes. Entonces, para patinar hacia adelante, hacia detrás y pequeños escalones, esta guía es suficiente. La recomendaría para todas aquellas personas que están indecisas y quieren probar tres ruedas, pero no si quieren gastar 180 o 200 euros en unas guías con unas ruedas. Así que sí recomendaría estas guías, pero no recomendaría comprarlo con las ruedas. Os recomiendo que os compréis estas guías y las utilicéis con unas buenas ruedas de 110 milímetros. ¿Por qué 110 milímetros y no 80, siendo que son convertibles de 80 a 110? Porque me parece que al poner las ruedas de 80 milímetros estás muy alejado del suelo. Pone 243 milímetros, pero esa es la distancia entre los tornillos. La guía es más larga, mide 260 milímetros. Además, es simétrica. Yo solo recomiendo la simétrica, porque caen los pesos mucho mejor y es más difícil de que se os doble. ¿Qué me gusta? Que es muy ligera. Pesa 56 gramos menos que la guía del Roller Blade Twister Edge 3WD. Y cosas así que debáis saber es que los anclajes mide 165 y 195. Esto lo hace compatible con todos los patines que hay. Es decir, con patines de freeskate, con patines de fitness e incluso con patines de velocidad. Pero yo no la recomendaría para patines de velocidad. Yo la recomendaría para una persona que quiere probar 110, que nunca lo ha probado, lo recomendaría sí o sí. Que se puede poner cuatro ruedas de 80 y tres ruedas de 110, cosa que a mí muchas veces me pasa que digo, Ostras, me apetece 80 y mañana me apetece 110. Yo me puedo permitir tener unos patines de 110 y unos patines para 80 milímetros. Hay muchas personas que no se pueden permitir comprar varios patines. Entonces esto lo veo un dato muy importante de esta marca y de este tipo de guía. Lo veo muy interesante. El que no haya que comprar dos, tres, cuatro pares de patines, sino que con un solo par de guías de 25 euros, puedas tener tu patín de tres ruedas y tu patín de cuatro ruedas de 80. Sus limitaciones, que no serían para personas que pesen más de 100 kilos, que no es para hacer el loco. Así que siempre me pedís una opinión personal y tengo que decir que me han gustado mucho, me han sorprendido. Esto no me lo ha pagado ni me ha patrocinado nadie más que Nacho y Celia y Borja Afra. Y qué decir, que si os ha gustado este tipo de vídeo, colaborar dando un buen like, escribiendo un comentario con lo que queráis decir y meteros en la descripción si queréis ver los enlaces que os sugiero normalmente. Y además, detalles sobre mi amigo Cristian, que me ayuda a hacer este videotest. Sabéis que podéis contar con mi opinión personalizada y asesoramiento a través de el correo electrónico además, puedes contactarme si no tienes correo o te es más cómodo a través de Instagram en por mensaje privado. Y nada más, deciros que Nacho y Celia y Borja Afra han hecho posible este vídeo de hoy y si queréis colaborar con el canal, os invito a que os paséis por mi cuenta de Paypal a Skates que la tenéis en la descripción de este vídeo y con un donativo podréis colaborar conmigo en la compra de material súper chulo y hacer y continuar y que continúe siendo este canal libre de opinión, una opinión sincera, basada en mi experiencia real, como habéis podido ver, y sin patrocinios. Nos vemos ahí en el siguiente vídeo, amigos.